Y hay que estar atentos, ahora están diciendo que el ajuste tiene que hacerse cuando llegue el próximo gobierno. Ese ajuste ya se dio, lo hicimos, lo tenemos hecho. Lo que quieren hacer es cambiar la distribución de la riqueza de este país. Bajar impuestos para los ricos y quitar gasto para los más pobres. Eso es, Presidente. Eso dice el libro de la Cámara de Comercio. Y sueñan con el ajuste, o sea, tiene una fijación con el ajuste, porque para ellos no hay ajuste, si no es el trancazo a los más pobres, quitando subsidio al gas, la gasolina, subiendo electricidad, llamadas telefónicas y bajándose los impuestos ellos. ¿Sí se dan cuenta de lo que está proponiendo Cintia Viteri? Yo de asesor de Cintia Viteri, no hable de economía, por favor, hable de cualquier cosa, pero no de maquillaje, pero no de economía, da vergüenza a él. Pero están proponiendo bajar impuestos, bajar el costo de...